Bueno, el cine y sus historias. A veces pensamos que son historias que nunca van a ser verdad. O que quizás están hechas para que nos puedan entretener y que de ellas podamos hablar un poco. Que de ellas no nos podamos olvidar. Que quizás tengamos pesadillas y que nunca de ellas nos podamos despertar. Pero en realidad son historias que nos enseñan la adaptación. La adaptación que pueden tener algunas cosas. El humano y su evolución constante nos han enseñado que podemos ser creadores. O es lo mejor de una o de otra cosa. Mejor dicho, el cine es un arte que nunca se nos va a olvidar. por todo lo que nos puede enseñar y nos seguirá enseñando. De él muchas veces los artistas nos acompañamos para corroborar las historias.